Transportistas de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, denunciaron que más del 90% de los semáforos se encuentran dañados por falta de mantenimiento. Los conductores dieron a conocer que 21 de los 23 semáforos que se encuentran instalados en las principales arterias viales de la capital sucrense están sin servicio, por lo que hacen un llamado a la alcaldía de Cumaná para su pronta reparación ante los constantes accidentes de tránsito. Ciudadanos advierten los altos niveles de peligro que corren al transitar las avenidas por falta de estos aparatos. indicadores viales. . 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